Como es costumbre, el pasado jueves se realizó la gira técnica que cada año organiza el Programa Agrícola Municipal integrado por el PRODESAL y el PDTI, en el cual agricultores, autoridades y funcionarios municipales visitan los predios demostrativos que se preparan durante el año para mostrar el trabajo que se realiza en conjunto con los beneficiarios. El recorrido comprendió cuatro predios, cada uno correspondiente a las unidades operativas con las que se trabaja en cada temporada que cuenta con un agrónomo y un técnico agrícola que apoyan y acompañan a los campesinos en todo el proceso de producción, una instancia que además permite experimentar con diferentes variedades de semillas y especies frutales en la búsqueda de mejores expectativas comerciales. El trabajo primero fue con tractores. Vino un caballero de Quillen a pasarle rastro porque el motoculteor no funcionaba porque la tierra estaba muy dura. Y después vino el motoculteor aquí de Don Juan Bravo. Ese vino a mover toda la tierra con el motoculteor, de ahí empezó la siembra en agosto. El trigo, la avena, el trichical y después más tarde todo lo que es chacarrería. Y todas con fertilizantes, aquí vino Don Cristian, la señora Carmen, trabajando nosotros codo a codo con los técnicos. Y el último que se sembró ya fue el maíz. De las dos variedades que hay, los dos son maíz dulce. Y todo lo que ustedes vieron, lo que es chacarrería en porotos, varias variedades, tenemos aquí, aquí blanco y aquí del otro, tenemos agua y así. Y todo se hizo porque habiendo el agua. Sin agua no se podría haber hecho esto, no se vería verde como esto es porque no pasa nada sin agua. Entonces, si está aquí, más contento voy a estar cuando cosecho. Ahí voy a ver el rendimiento. Ahora estoy viendo, claro, estoy todos los días recando aquí en las tardes y viendo, haciendo la cosa en lo mejor forma posible, para después ver el resultado. ¿Qué le parece el apoyo que le entregan a los campesinos acá en la comuna, el Procesal, la municipalidad? Sí, pues es bueno. Es bueno el apoyo de Procesal porque esto es algo demostrativo para mostrarle el resto de los pequeños agricultores. Para que se haga la cosa bien, porque nosotros los pequeños agricultores, fuera de los agricultores grandes, nosotros estamos llamados a la producción. Yo pienso que hay harta gente, hay hartos consumidores y productores, no muchos. Porque yo pienso que si hay harta producción, se abrata el costo, entonces no sería tan cara la vida. Entonces, por eso yo entiendo que los agricultores en general estamos llamados a producir. Empezamos primero por el riego, postulé a un riego y gracias a Dios salió. Y después conversando con don Luis Sepúlveda y don Alejandro, ellos empezaron a dar la iniciativa de que podríamos plantar hortalizas. Porque yo lo sabía, no tenía idea de cómo se plantaban ni nada. Ellos me apoyaron, me enseñaron cómo se hacían las podas, las plantaciones, medir las distancias de las plantas, todo. Para poder hacerlo. Ustedes vieron que me pegué varios condoritos, pero son cosas delgadas que uno tiene que aprender. Y gracias a ellos se ha hecho esto. Y si no, ¿a dónde? No tendríamos cómo hacerlo solas. ¿Está contenta entonces con el apoyo que le entrega a la municipalidad? Sí, muy feliz. Le doy gracias a don Luis también, porque él también nos apoyó mucho. Y siempre nos viene a ver aquí a los agricultores chicos, estamos trabajando con Prodesal, nos ayuda bastante. Y ellos los de Prodesal, porque son también, INDAP también, que gracias a ellos saqué el producto del riego, el proyecto. Y estoy contenta, me siento feliz de que ahora vamos a poder recoger nuestros productos que ya hemos sembrado, cosecharlos. En primer lugar, saludarlo a todos. Estoy muy contenta en este día por la visita de toda esta gente que nos hace compañía. Y le respondo su pregunta. PDTI, muy bien, un 7. La jefa y el señor alcalde también, todo el municipio. Ustedes pueden ver el arduo trabajo, pero con la ayuda de la técnica también. Sí. Así que muy gratas con ella y ojalá que ella esté siempre con nosotros trabajando, apoyándonos. Es muy buena persona ella. Para mí es muy especial. Ok. Ya. ¿Qué espera usted para el próximo año? ¿Espero seguir trabajando con ellos, seguir generando quizás cosechas nuevas? ¿Qué no? Sí. ¿Plantaciones de otras variedades? Sí. Nos vamos a proyectar este año. Ya estamos en eso con la señorita. Quiero yo tener espárrago. Quiero tener frutilla. Porque esta vez tengo harto poroto. Pero quiero cambiar un poco el rubro para este año. Sembrar otras variedades, otras semillas. O cosas frutales también, como frutilla, como espárrago, decía yo, porque eso no se ve. Acá y quiero tener espárrago para la venta. Sí. Me ha ido bien también todo lo que es negocio de chacreo. Así que nada que decir. En este momento, bueno, porque date cuenta, para poder mejorar las plantas, la cuestión de la asistencia técnica que presta el municipio hacia los profesales, impecable. Y lo ayuda para poder superar algunas valencias que uno tiene y presentar otro tipo de proyectos para que lo apoyen a uno en salir adelante. ¿Cuál fue la principal variedad o especie que trabajaron ustedes con la gente de Procesal? Con Procesal estamos trabajando el huerto aquí de Frambuesa. Que ustedes lo están viendo aquí, ¿no es cierto? Y la gente lo anda visitando. Este es nuestro... en lo cual lo han apoyado en la municipalidad. ¿Y ha tenido buenos resultados? Buenos resultados hasta el momento. Estamos contentos hasta el momento. Queremos ver el resultado que va a tener el final de aquí a diciembre, febrero. Bueno, es un trabajo bien... o sea, Procesal aquí se la mandó con la gente porque aquí se ve lo positivo, lo negativo, que uno puede ir aprendiendo cosas... cómo arreglar el problema que uno comete durante el año, la época de siembra. Y lo otro, el tema de la fertilización que se hace. O sea, ahora mismo yo trabajo en Frambuesa. O sea, la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio tiene que ser en mayo. Que yo siempre lo hacía en julio, agosto, que por ahí como que tengo lo personal. Pero así a nivel así de grupo, ¿cómo se llama? Es muy positivo todo lo que están haciendo. Y son diferentes cosas que tienen. Tienen cereales, tienen hortalizas, frambuesas y lo que es las plantas de cilantro, todo esto. Uno tiene que sacar copias de esto. Eso es lo que les podía decir un menos. Ha sido muy bonito y otras cosas que están muy lindos y el día ha sido muy precioso. Y las personas están trabajando bien y a los que también van los apoyos de los técnicos. Y sin ellos también no hacen nada porque a veces pueden tener mucha inteligencia, pero la inteligencia no vale nada cuando no hay apoyo de alguien. Es como cualquier persona, si quiera surgir para adelante, tiene que haber un apoyo por detrás. Y si el apoyo funciona, sale adelante. Y si no, no vale nada, para nada. Entonces yo lo he encontrado muy especial, la gira que hemos tenido. Y cada parte que lo hemos encontrado lo han recibido bien, con cariño, con amor. Que a veces uno necesita eso porque a eso sale uno a mirar a algo más transparente. Porque si no, ¿para qué a salir? Mejor quedarse en su hogar. Porque haciendo otras cosas, hay tantos trabajos que hacer. Pero es lindo uno cuando sale a ver mejor peticiones de las personas. Y si no, no hacemos nada. Bueno, es el PDTI, el PRODESAR, es un gran aporte para el mundo campesino. A través del programa que tienen de trabajo y que sea bien aprovechado, es lo mejor que puede haber. Y es muy lindo, bonito, excelente el trabajo. Porque esto genera mucho trabajo y tiempo y interés por lo demás. Es bonito, es muy lindo. Es muy interesante participar en los grupos. La mayor parte que tiene que tener el campesino es tener el interés y a la vez participar. Es así como una delegación encabezada por el alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez realizó el recorrido a través del cual los asistentes pudieron conocer de primera mano el trabajo desarrollado durante los últimos meses, los avances y los resultados de las iniciativas. Finalizando con un almuerzo en el predio de Don José Tramolao en la comunidad de Zavaria, correspondiente a la unidad operativa El Sol, donde el alcalde evaluó esta gira y valoró el trabajo llevado adelante por los profesionales en conjunto con los propietarios. Como de costumbre, todos los años hacemos este recorrido a los predios, a los pequeños agricultores que han sido elegidos para hacer esta presentación. Felicitarlos a todos los que se escogieron este año y a través de ello a todos los agricultores que participan en el programa. Esto es una muestra anual y también reconocer el trabajo de los funcionarios del programa agrícola, también a los funcionarios de INDAP, que otorgan la mayor cantidad de todos los recursos, tanto para pagar el personal como para hacer estos trabajos. Y que INDAP es una institución de hace 50 años que está en el mundo campesino y que yo creo que sin lugar a duda también hoy día están presentes acá y se sienten satisfechos de lo que hacen una comuna como Perquenco, que nos sentimos ejemplo para muchas otras, porque esto no se hace en todas partes, que se hace aquí en Perquenco y en algunos lugares donde hay capacidad para generar siempre innovación, proactividad. Y yo creo que hoy día ha sido un día espectacular, el tiempo nos ha acompañado, en pleno verano tener un día no caluroso es excepcional y lo que hemos visto da cuenta de que hay un trabajo muy planificado, donde se piensa mucho en el progreso de las personas y en sus ingresos, en su mejor calidad de vida. Y yo creo que se han presentado muchos rubros innovadores que tienen grandes ventajas de ser comercializados de buena forma. Y yo creo que en general estamos todos satisfechos y contentos de haber asistido a este día de campo, en que hemos visitado a cuatro sectores de la comuna y donde los resultados están a la vista. Mucho trabajo, trabajo y trabajo. Y yo creo que eso es lo importante, que los agricultores que presentan sus predios, más que presentar tecnología, presentan una actitud hacia el emprendimiento, una actitud frente al trabajo constante. Y eso es el ejemplo que sacamos como resultado. Sin trabajar y sin esfuerzo, nada podemos conseguir gratis.